Mi nombre es Isabel y ahora estoy tomándome un camino por el sendero interpretativo del incendio de la cascada en Western Nevada College en Carson City, Nevada. En este camino te enseñaré cómo es antes y después de un incendio forestal. Bien, comparando áreas quemadas a áreas no quemadas, podrás ver qué causa un incendio o lo que puedes hacer tú para prevenir un incendio y cómo ayudar después de que haya ocurrido. Ven, vamos. Los incendios forestales son una parte natural del oeste y han desempeñado un papel en formar y definir el ecosistema del oeste de Norteamérica desde que se formaron las plantas. En el oeste, incendios provocados por un relámpago durante una tormenta de truenos han causado parches de tierra a quemarse cada 15 a 30 años, pero últimamente los incendios han ocurrido más frecuentes y más intensos en el oeste de América, que es aquí donde voy caminando. Una de las razones por esto es la presencia de especies de plantas invasoras como cheatgrass y tumble mustard, además del cambio climático. cheatgrass llegó a la gran cuenca donde queda nevada cuando los ferros caliles fueron construidos aquí. Estas plantas son sospechadas de venir de Asia y Eurasia. El incendio de la cascada del 2004 quemó y destruyó los árboles que ves. Todo empezó a las 3 de la mañana, miércoles 14 de julio, en un campamento cerca de la cascada de Kings Canyon, Carson City, y por eso le nombraron el incendio de la cascada. El incendio consumió 8,799 hectáreas, 66 edificios, incluyendo hogares y negocios fueron perdidos o dañados, y 51 vehículos quemados. Por suerte vidas no fueron perdidas. Ahora, 6 años después, en el 2010, uno puede ver lo que el incendio ha hecho. El paisaje que ves aquí se quemó y es un régimen de perturbación, o también conocido como un régimen de incendio. Un régimen de incendio es un área donde la vegetación se convierte más vulnerable a incendios forestales, por las malezas invasoras. Poco después del incendio, el equipo informal de respuestas de emergencia de áreas quemadas, predijo que la maleza invasora, Chicras, tendrá una gran amenaza. Todo lo que a Fenerzuel es Chicras, y su nombre científico es Bromus Tectorum. Aunque hay más vegetación alrededor, Chicras definitivamente es más abundante. En una mirada más cerca, podemos ver que Chicras se puede encender más fácilmente que las artemisos verdes porque ya está seco el café. Las semillas de arriba se caen y se siembran solas para crecer de nuevo año tras año. Y así como yo las he aventado, el viento se las lleva a muchos lugares. Hasta ahora es evidente que las predicciones hechas por el equipo informal de respuestas de emergencia de áreas quemadas fueron correctas. Esta es una sección pequeña de muchas hectáreas de tierras infestadas con malezas invasoras, así que mejor nos vamos a una foto más grande. Esta área alrededor de mí fue quemada y hay un montón de malezas invasoras. Los arbustos color verde oscuro son Peterbush, las artemisas son de color verde claro, y las dos son nativas a la tierra. La mayoría de lo café que se ve es Chicras. Como dije anterior, esta parte es un régimen de incendio, que significa que se puede encender más fácilmente que otras partes que no son quemadas. Como es un régimen de incendio, debemos de ser más cuidadosos, especialmente que el cambio de clima está haciendo la primavera llegar temprano y el otoño acabar más tarde. Durante este tiempo de calor y sequía, Chicras puede ser una bomba explosiva porque se prende en un instante. Por eso debemos de ser especialmente cuidadosos en áreas como estas. La tierra de esta parte está infestada con pastos no nativos, pero hay esperanzas porque hay áreas no quemadas y la diferencia es visible. Continuando por esta parte no quemada, enseguida puedo notar la diferencia. Aquí es mucho más verde y con pocas malezas invasoras. También haz nota de los arbustos más altos que hay y no solo son más altos, pero también dominan la demás vegetación. Esto es bueno porque la vegetación verde es más difícil de encender durante los días cálidos y secos del verano. A diferencia del Chicras que olía anteriormente, esta artemisa huele fresca y verde. No huele seca y simple como el Chicras. Hablando del Chicras, la tierra aquí está casi completamente ausente de él. Mirando más cerca, la tierra de esta área no quemada carece de las malezas invasoras que el área quemada tenía bastante. Acariciando mi mano sobre la tierra, no siento malezas invasoras y básicamente 100% tierra. Hasta puedo tomar un poco en mi mano y verla caer como la arena. Hay que continuar para comparar un bosque quemado a un bosque no quemado. ¡Vamos! Ahora estamos en el parque Lakeview cerca de Western Nevada College. Mira qué verde y grande es aquí. Me veo chiquitita comparada a los árboles y arbustos. Esta parte del bosque no se quemó y podemos ver todo tipo de plantas verdes y de árboles enormes y sanos. Aunque sí hay algo de Chicras, es poco visible y definitivamente no domina. Los árboles grandotes son pinos ponderosa de Sierra Nevada, mientras el sotobosque está compuesto de diferentes tipos de comunidades de arbustos y de artemisas. Gracias a toda esta vegetación, el área se siente más fresco que las áreas de desierto que vimos hace rato. Esta sección del bosque tuvo suerte de no haberse quemado, pero otra sección vecina no tuvo la misma suerte. Esta locación literalmente está pegada al bosque muy verde de donde acabo de estar y mira la diferencia. El sotobosque es muy café con solo 10% de la vegetación siendo verde. Los esfuerzos para rehabilitar esta parte del bosque parecen no haber sido muy exitosas porque no hay mucha vegetación verde. Toma este árbol como un ejemplo. Este lado completo está negro. Con solo apellizcarlo un poco, pedazos de carbón se caen fácilmente y luego esos pedazos se desmoronan a cenizas. Tristemente, este no es el único árbol que fue quemado y algunos hasta tuvieron que ser cortados. Lo que no ha cortado en abundancia es Chicras. Pocos arbustos son presentes, pero en la mayor parte Chicras se gana la tierra. Cosas se han hecho para tratar de mantener Chicras a un mínimo, pero eso también no ha sido exitoso. Si todavía estás tratando de imaginarte a Chicras, solo sal a caminar en la naturaleza y verás que son esas semillas feas que se cuelan en tu zapato y te pican sin parar. Y vaya que tenía mucho en mi zapato. Ahora que me quité Chicras, puedo continuar mi camino. Esfuerzos de rehabilitación para mejorar el daño incluyeron siembra de un helicóptero y replantación de pinos, aunque solo uno de seis pinos plantados fueron un éxito. Reciembra y replantación fueron un esfuerzo para disminuir el crecimiento de las malezas invasoras. Mantendiendo malezas invasoras a un mínimo es importante porque maduran más pronto que pastos nativos, por lo tanto haciéndolas más fáciles de encender durante la primavera al otoño. Bajando el peligro de un régimen de incendio es el intento cuando rehabilitando un área para minimizar las malezas. Como mencioné, rehabilitar un área no solo es un intento de limitar malezas invasoras y el peligro de un régimen de incendio, pero también es un intento de mantener nuestro paisaje hermoso y saludable. Rehabilitación de la tierra es para competir con las malezas invasoras. Así las malezas no tienen tanta tierra y nutrientes para crecer. Haber crecido en este paisaje, me encantaría conservar nuestra tierra bonita para proteger a la naturaleza y a nosotros mismos. El cambio climático está agregando al problema siendo el reto de conservar la tierra bonita más difícil. Entonces tenemos que invertir un poco de dinero para el bien de la tierra y nuestra. Así que vamos a ver dos maneras de rehabilitación. Una manera de rehabilitar un área es plantando flores y eso es exactamente lo que fue hecho aquí. La flor que estoy agarrando se llama Palmer's penstement y es una flor alta, bonita y rosada. Hay muchas plantas atrás de mí junto con esta florecita blanca con un centro amarillo llamada prickly poppy. Plantar flores no es la única forma de competir con malezas invasoras como chicas. Perforando la semilla del pasto de trigo en la tierra con una máquina es otra manera también. La razón de sembrar diferentes plantas es para competir y ojalá ganar en la tierra las malezas. El pastoreo de ovejas puede ser usada pero debe de ser temprano en la primavera cuando las malezas invasoras todavía son verdes. Recuerda que las malezas como chicas maduran más rápido que los pastos nativos. El pasto de trigo que ves fue sembrado con la perforación de una máquina en surcos y parece estar funcionando porque no hay tanto chicas como en áreas quemadas y no rehabilitadas. Este pasto de trigo es similar al trigo que estamos acostumbrados de ver, pero este tipo es trigo pajonal con creza. Aunque el trigo de pasto y las flores plantadas parecen estar haciendo su trabajo, existe el debate si deberían de ser sembradas ya que pueden agregar al número de plantas combustibles. Por el momento lo mejor que podemos hacer es vigilar el área y esperar a que la tierra le gane la batalla a las malezas invasoras. Llegué al fin de mi camino y hemos aprendido y visto varias cosas. Ahora nos podemos dar cuenta que importante es prevenir un incendio forestal, especialmente ya que la primavera y el otoño son más largos, porque cuando haya empezado un incendio, las consecuencias no son fáciles de manejar. Si un incendio ocurre, la tierra, los animales, nuestros hogares y vidas están en riesgo, así que debemos de hacer el esfuerzo para informar a los demás sobre los peligros. Quien sabe, quizás sacar las malezas de tu patio puede hacer la diferencia. Gracias por seguirme por mi camino. Hasta luego.